Castillo comulga con las ideas de Keiko Fujimori. El día de hoy, Pedro Castillo ha tenido un encuentro con los dirigentes sindicales y ha llamado a la unidad de la clase trabajadora y también ha dicho que va a convocar a toda la clase obrera latinoamericana para que se reúna en Perú, para que discutan sobre sus derechos y sus luchas por las reivindicaciones de la clase obrera. Todo eso está muy bien. La pregunta es, ¿por qué Pedro Castillo entonces no ha tomado medidas a favor de los trabajadores? Por ejemplo, el primer Guido Bellido fue al Congreso a pedir el voto de confianza y ahí anunció el aumento del salario. Pero después salió el ministro de Economía, Pedro Franque, oponiéndose a eso. Es decir, no se puede defender a los trabajadores mientras se mantiene un salario tan bajo. Y es más, no hemos visto ni una medida de Castillo para mejorar las condiciones de vida de la clase obrera. Es venta que se suspendió la superación perfecta de labores. Pero esa medida se realizó solamente durante la pandemia. Ante la pandemia los trabajadores tenían una serie de demandas, las cuales nunca fueron resueltas porque obviamente los gobiernos de turno estaban al servicio de los grupos económicos. Entonces, no es suficiente con eliminar la supresión perfecta de labores. Pedro Castillo tiene que tomar más medidas en favor de los trabajadores y no las ha tomado precisamente porque se siente presionado por los grupos económicos, porque no quiere que la derecha lo acuse de ser comunista. Lo peor de todo es que, a pesar de que Castillo no ha hecho cambios profundos y radicales, aún así ustedes ven que tanto Keiko Fujimori como sus aliados golpistas e incluso la prensa los sigue acusando de que dirige un gobierno comunista, de que es terrorista. Y esa es la razón por la cual esta concesión que hace Castillo no solamente va en contra de lo que él defendió durante las elecciones, sino también demuestra que no sirve para nada. No sirve para nada. Igual, están estigmatizando a la izquierda, acusándolo de ser miembro de Centro Luminoso, de simpatizar con la ciudad de Abimedal Guzmán. Entonces, a Castillo no le debería importar lo que digan la derecha ni los grupos económicos. Si él se comprometió con defender los intereses del pueblo, bueno, tiene que tomar medidas a favor de los trabajadores para que mejoren sus condiciones de vida. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, denle like y se suscriban al canal. Gracias.